Que viva la fiesta Atención cuando se comence Todos se ressemblent en la danza Faut bouger en todos los sens En oubid la diferencia Atención cuando se balance Faut quand même perder tu chance Léctément, fais-nous confiance On es les killers d'ambiance Léctément, fais-nous confiance On es les killers d'ambiance Léctément, fais-nous confiance Oh, bah, noncés os avogé Que viva la fiesta La-na-na-na-na-na-na Léctément, fais-nous déténdole Que viva la fiesta ¡Viva! ¡Na, na, 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 na! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Obe de kilogramos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Néjame verlo con Dios! ¡Obe de kilogramos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Néjame verlo con Dios! ¡Obe de kilogramos! ¡Azá, es un sabote! ¡Que viva la fiesta! ¡Na, na, 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 na! ¡Este problema de tu fe! ¡Que viva la fiesta! ¡Na, na, 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 na! ¡Que viva la fiesta! 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 ¡Toda la vida fiesta! ¡A, na, 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 na! ¡Obe de kilogramos! ¡A, na, 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 na! ¡Que viva la fiesta! ¡A, na, 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 na! ¡Este problema de tu fe! Gracias por ver el video